¿Qué es la revolución? ¿Dónde se graduaron los jefes militares? En la Chile de Pinochet, perdóname hermano Héctor, pero es así, en la Chile de Pinochet. Hoy el jefe de los carabineros chilenos, no sé si Héctor lo vio, dijo que lo que estamos haciendo aquí es como que fuese una quimioterapia. Si tenemos que matar células buenas y malas para curar el cáncer tendremos que hacerlo. Y ahí no hay un gobierno que diga que las Fuerzas Armadas no están para asesinar al pueblo. Aquí nos usaron a nosotros en el año 89, esos 3.600 muertos fueron ocasionados por la policía y por la Fuerza Armada de la época, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez. No estamos haciendo nada que viola la constitución, estamos dándole vida a esta constitución que por cierto la votó el pueblo en unas elecciones. Nos han acusado de cualquier barbaridad. Lo cierto de aquí, del caso es que la educación en Venezuela estaba privatizada. Cuando llegó el comandante Chávez. En condiciones normales. Si esto hubiese seguido así, muy pocos de los que están aquí venezolanos hubiesen tenido acceso a una universidad. ¿Por qué no tenían plata cómo pagarla? ¿Privatizada? Yo sé que en otros países es igual. Ese es el capitalismo. Y en todo esto, el enemigo principal que nosotros tenemos, y hay que entenderlo, hay que entenderlo, es el imperialismo. Dirigido hoy por un autoproclamado, el autoproclamado emperador del mundo, Donald Trump. Se autoproclamó. Ustedes no han tenido la suerte de tener en sus países autoproclamados, nosotros sí tenemos uno. Nos reímos de él bastante. Ahora en Bolivia está una señora autoproclamada, Perú también. La de Perú se fue. Se proclama y se desproclama. Y todo el que se autoproclama de Estados Unidos dice sí. Y vienen detrás de Estados Unidos todos los lacayos. Presidente, aprobado. Hacer una revolución como la que el comandante Chávez arrancó aquí en Venezuela junto al pueblo. No es fácil, compañero. Quien crea que es fácil, no va a hacer una revolución. Hay mucha conciencia en nuestra Fuerza Armada, en nuestra juventud militar. Mucha formación. Hay mucho Chávez ahí. Venezuela es hoy libre. Venezuela es hoy libre. Dentro de un siglo seguirá siendo libre. Soberana. No dependeremos de Estados Unidos. No dependeremos de ningún poder imperial mundial. No dependemos de la Fuerza Armada. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.